Hola, me llamo Cristina y soy víctima de la red. Yo encontré un trabajo en internet para modelo y fui corriendo a él sin llevar a nadie conmigo. Hola, me llamo Luis y soy un depredador sexual. Pongo trampas en la red. Siempre hay incautas que no tienen cuidado. Pues Cristina, arriba tengo una colección de trajes de baño. Que te he comentado, ¿sabes? He traído de dos tipos. El cuerpo entero, el clásico de toda la vida y el bikini. ¿Qué es lo que te gusta más? Pues entonces comienza por el que quieras. Vale, muy bien. Ahora nos vemos. No desconfíe porque llevo mucho tiempo de modelo y nunca me había pasado nada malo. Puse una oferta muy bien remunerada de bañadores. No podía fallar. El sitio ni siquiera era un estudio, era un loft abandonado. El trabajo consistía en mostrar unos trajes de baños. En principio nada raro. Estaba poniéndome cardíaco. A pesar de ser primavera, puse la calefacción a tope. Me interesara que el ambiente fuera calurosa, que le sobrara ropa. Al rato allí empezó a hacer un calor horrible. Venga, empieza, vuelta. 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 Seguro que se te hagan. Tu sentado. Venga. Venga. Es tu momento. Perfecto. Así es. Muy bien. Ahora, hacemos un grande de la vida. Venga. Que tengo muchísimo calor. ¿No tiene agua o algo, por favor? Sí, Cristina. Muy bien. Le puse la burundanga en el vaso antes de darle el agua. Y ella se lo tomó. Ya era mía. Muchas gracias. ¿Bien? ¿Mejor? Sí. Seguimos. ¿Usted dirá que no se quiere que haga por este bikini? Sí. Venga. El pelo. El pelo. Ah. La vida la profunda. Esa agua tenía algo. Y todo lo que recuerdo está borroso, como en un sueño. Venga. Sí. Perfecto. 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 Me siento un poco margada. El pelo. Sí. 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 La droga hace que no recuerde nada de lo que pasa. Así que hice lo que quise. Sí. Sí. Bien. 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 Sigue. Sí. Sigue. Sigue. Bien. 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 Sigue. Bien. Sigue. Bien. Sigue. Bien. Sigue. Bien. Sigue. Bien. Cuando comienzan a pasar los efectos, les digo que les sucedió un golpe de calor. ¿Qué me ha pasado? Nada. Nada. Tranquila. Ha sido un pequeño golpe de calor. ¿Un golpe de calor? Sí. Un pequeño golpe de calor. Lo que sigue por el ambiente que hay aquí. Pero nada más. Nada más. Un golpe de calor. ¿Qué hace mucho calor aquí? Nada más. ¿Se ha mostrado nada? Sí. Puedes cambiarte. Que lo quieras. Vale. Venga. Aquí va. Cuando volví en mí, aquel tipo estaba ayudándome a él. Y me dijo que me había dado un golpe de calor. ¿Qué? ¿Qué? Es final. Ha estado muy bien. Muy bien. Estoy contentísima. Espero volver a verte contigo. Yo también. Te has ganado hasta el último el otro. Vale. Perfecto. Lo quiero que todavía es poco. Muchas gracias. Yo quiero que es poco. Espero volver a repetir, he quedado muy satisfecho contigo, muy satisfecho, ¿sabes? Sí, espero ver el vídeo y que haya quedado muy bien, ¿no? Sí, pues yo te digo, insisto, satisfecho. Adiós. En ese momento estaba aturdida y aquella explicación me pareció muy lógica, aunque algo dentro de mí me decía que algo no funcionaba muy bien. Me fui a mi casa, pero pasé una noche fatal llorando y teniendo pesadillas y al día siguiente fui rápidamente a la policía a contarles lo que me pasó. Hipnotizada, a merced del delincuente y sin recordar nada de lo sucedido. Así se sienten las víctimas de las violaciones, secuestros y robos a los que se les suministra la droga voluntaria. La policía se pasó por el LOF a comprobar. Estaba todo en regla, pero sin embargo me advirtieron que me estarían vigilando. Su verdadero nombre es la escopolamina. Actúa por vía cutánea o al ser inhalada. Allí me dijeron que tal vez podía haber sido la víctima de la droga de la voluntad, la burundanga. Para ello se utiliza por medio de un cigarrillo, por medio de la bebida diluida en la bebida o en un simple papel rociado con un spray con la excusa de pedir una dirección, etc. Pero como había pasado más de 20 horas sin contarles a nadie, pues no había quedado ningún resto de droga ni organismo. El Ministerio del Interior Español recomienda a los ciudadanos no aceptar de ningún extraño, ni tabaco, ni bebida, ningún tipo de comida y sobre todo que no te acerquen ningún tipo de papel o tela cerca de la nariz. Ni siquiera yo puedo saber si pasó algo realmente. Esta vez me ligré, pero han estado cerca. Mañana tengo otro modelo. Laura, ¿verdad? Nunca vayáis solas a ningún casting, ni comáis ni bebáis nada de lo que no llevéis con vosotras. Y si os pasa algo, acudid rápidamente a alguien a contárselo.